Mi nombre es Gregorio Cruz Cortés, soy de Puerto Escondido, tengo 22 años. Bueno, sí, tengo 11 años surfeando. Hace 9 meses me cambié a tabla. La razón fue porque me quedé sin boogies, ya no tenía boogies, ya había vendido todas las cosas. Bueno, tenía ganas de surfear y un chico, un salvavidas, me regaló una tabla. Y es así, empecé, bueno, dije yo, bueno, vamos a probar a ver qué se siente. Y empecé, empecé y puro wake up, wake up, wake up. Y hasta de repente, me paré y bueno, me gustó, me gustó bastante la sensación. Ya después como 2, 3 semanas saqué mi primer tubo y wow, alucinadísimo. Y desde ahí dije, puf, ya jamás ya me he acostado en un boogies. Me gustó bastante la tabla. Y hasta de repente, me gustó bastante la tabla. Y hasta de repente, me gustó bastante la tabla. La verdad, Coco ha estado haciendo un buen trabajo con nosotros, con los chicos. Y entrenándonos físicamente, todos los días casi. Y bueno, también nos dice cómo comportarnos dentro y fuera del agua. Y bueno, yo la verdad me siento feliz de pertenecer a ese proyecto. Gracias. 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 Gracias.